¿Qué sendero señaló mi camino? ¿Qué destino me trajo a tu encuentro? ¿Quién me empujó hasta tus brazos? ¿Quién me empujó hasta tu lecho? Me tentaste con tus labios como una trampa en acechos para morder de tu boca cada uno de tus besos como floreció esta pasión que me llenó de tormentos cuando navegaba en tus brazos borracho de sentimientos cuando ardía en tu fuego y me vaciaba por dentro cuando solo quedaron las brasas y yo quedé sin aliento Hoy que han pasado los años y ya no me queda tiempo tu sombra floja en mi almohada y me recuerdan tus besos en la soledad de mis penas vuelven aquellos sueños que ardieron y hoy son cenizas en la hoguera de tu cuerpo como floreció esta pasión que me llenó de tormentos cuando navegaba en tus brazos borracho de sentimientos cuando ardía en tu fuego y me vaciaba por dentro cuando solo quedaron las brasas y yo quedé sin aliento hoy que han pasado los años y ya no me queda tiempo tu sombra floja en mi almohada y me recuerdan tus besos en la soledad de mis penas vuelven aquellos sueños que ardieron y hoy son cenizas en la hoguera de tu cuerpo en la hoguera de tu cuerpo en la hoguera de tu cuerpo y ya no me queda tiempo y ya no me queda tiempo y ya no me queda tiempo en la hoguera de tu cuerpo